Hola muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al segundo capítulo, por decir, no sé cuántos capítulos editaré pero bueno, aún no soy ni siquiera el primero, pero tengo muchas ganas de seguir jugando a FIFA así que va a ser el último que juegue así de seguido y después ya no juego más seguramente para mí me da la sensación que van a ser cuatro capítulos que subiré a YouTube ojalá sean menos, pero si son menos son de más duración y yo creo que 10 y como mucho 15 minutos de duración de estos gameplays me parece bastante bien así que bueno, estamos acá con el equipo, nos toca jugar con San Luis en la Copa Continental Sudamericana así que bien, vamos allá, vamos a ver qué tal se nos da jugada de local, vamos a jugar de visitante, así con la blanca vamos allá, tenemos esta formación, se acuerdan gente que pusimos jovencitos pues está debutando Cardona con 58 de media 51 de agresividad, 48 de intercepción, perdón y 57 de fuerza, marcaje 62, barrida 63, 61 la verdad esto se destaca bastante, más caún que en su media un metro 88, bueno, está bien un jugador que tiene pinta de crecer bastante está bastante más atrás, obviamente y bueno, acá Kaninsky, Roger que hizo un muy buen partido Cauteruxi, un poco cansado tanto Romagnoli como Buffa, Zeto, más es decir, quiero que sí o sí en el próximo partido hacer cambio y no pensar tanto en ganar, sino también en mis jugadores que descansen y comiencen bien el partido de temporadas así que bueno, esta es mi reserva Matos, no lo probé todavía eh, Brandy no me convenció para nada así que sí o sí vamos a tratar de buscar otro delantero así que bien, vamos a ver, vamos allá vamos a cambiar la bocha acá clase mundial, Nike, PL ¿cuál tenemos? ¿la violeta? ¿la dejamos? sí, la violeta, vamos a jugar con la violeta 8 cubierto de noche, de noche juguemos a pleno día, ¿no? de noche, de noche normal cámara esta todo bon, todo legal, todo por defecto así que bien, vamos a comenzar vamos a ver qué tal nos da con este equipo San Luis un nuevo partido de la Copa Continental Sudamericana una nueva posibilidad para ir afinando equipos antes del arranque de la temporada estos partidos son vitales para la preparación y los técnicos así los encaran con mucha seriedad bien, comenzamos nomás gente ahora que jugamos de visitante no te pongas así, bueno ahora que jugamos en visitante es muy importante el tema de de los puntos, ¿sí? de ganar los puntos ¿por qué lo siento muy rápido todo esto? yo bajé una actualización de un parche 1.04 y no sé, lo siento muy rápido nada que ver, capaz es cosa mía pero no, no, lo siento la jugada muy rápida sí, sí, muy muy rápida, ¿eh? no, para, 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 a ver yo no toco nada más ni nada menos control del juego capaz la habré pifiada y tocado rápido no, cámara esto por defecto no, qué raro bueno, bueno no, lo siento rápido gente y eso que hace una hora que capaz sí, bajé la actualización esa y lo siento rapidísimo bueno, no pasa nada vamos a tratar de a ver si podemos con este equipo San Luis no hizo nada y me quitó la bocha no, 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 no tranquilos, tranquilos, tranquilos claro, tengo el equipo que sube y ataca con todo, ¿eh? a ver si lo puedo aclarar a este tipo ¡ah! atento ¡uf! Dios mío, ¿eh? Escobar Pablo Escobar, será atenta ahí, defensa ¡ay, defensa, por favor! mirá, atenta ahí, bufa el controlón, por favor, papá uy, qué rápido que hace ese tipo, ¿eh? vendés cuidadito este te va a encarar por el otro lado vos seguílo ahí ¡bien! ahí mirá qué suerte la recuperamos, muy bien pasamos ahí ahí, entrebocha muy buena para Villalba a ver si podemos encarar ¡uy! era buena, era buena bien arquero bien arquero no dudes más, por favor cambiamos ahí buenísima con Roger tocamos de vuelta la triangulación que sale ahí que se desmarca muy bien ahí, tranquilo, tranquilo Avila buena, Capo buenísima Wimba ¡ay, no! ¡uy, uy, uy, uy! ¡uy, uy, uy, uy! ¡uy! ¡ay, que se bugeó ahí el arquero! perdona bien, bien dale, perdona claro, tiene 58 de fuerza tocamos atrás montero el pase para Buffa que de una lo voy a poner de punta Buffa, fuera de joda bien ahí un poco lento ¡ey, ey, ey! amarilla, men, eh me fue con toda la bronca el tipo, eh ahí, levantate Buffa, por favor amarilla y encima te enojas cascara dura bien, Avila tocamos tronco vamos a mandar el centro así ¡Wooza! bien, bien, bien buena esa muy buena la táctica ¿eh? Chaparro me gusta el nombre Chaparro Romagnoli vamos a correr al borde de la río bien, ahora esperamos unos segundos y ahí ¡ay! me salió mal me salió mal ¡Wooop! nada, nada, nada ¡ay! ¡Dios! es, pero es hombro es, es cuerpo ¿qué querés que le haga? ¡Wooop! ¡Wooop! buenísima ¿saben qué debería poner ahora? a otro lateral derecho y arriba no voy a tener altura ni mucho menos fuerza ¡ay! el arquero por favor no voy a tener ni mucho menos altura ni fuerza pero creo que debería poner a Prosperi por buffa acá Prosperi por buffa y a ver que ahí está 74 claro y ponerlo de punta posición alta que 75 claro claro y bueno es 82 vamos a hacer algo vamos a poner a vamos a poner a uy no sé vamos a poner a barrientos por ahí vamos a cambiar es que también es zurdo dejámoslos ahí entonces bien capo roger vamos roger bien grande buffa ahí oza qué buena oza buenísima capo puede ser puede ser puede ser puede ser ooooh 70 minutos ¿qué hacemos gente? sí vamos a hacer un cambio ya vamos a poner a barrientos 2 de falso 9 vamos a hacer entrar a musis ¿cuánto mide? 1.79 vamos a poner a a buffa de punta ponemos a Prosperi ahí portigosa por kalinsky y blanco ¿cuánto tenés? ok por roger ahí está vamos a ver qué tal se nos da sí vamos a ir vamos a ir un poquito más ofensivo bien el dolape ahí oh 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 está adelantado la cae la cae la cae pero muy buena oportunidad que tuvimos ahí muy buena intercepción de musis y ahora se viene la contra cuidadito ay por favor no entró de milagro mira de milagro no entró a ver atentos Prosperi atenta ahí oh bien 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 por favor Villalba ey 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 rápido 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 web musis buenísima buena Prosperi sprintada 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 buena 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 ahí te da la bolcha puede ser para Héctor no ay Dios todo toda la contra amigo no me podes hacer esto vamos musis quítalo quítalo porque creo que estoy adelantado o no 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 si esto me está adelantado si vamos la banda grita tu nombre es como la popular se va a caer pero tu estrella no está más se la llevó la mariana Bufarini quien otro base de negro Bufarini buena buena mal ahí bueno primer tanto vamos un poquito ahí a la defensiva levantate de vuelta por favor seguilo 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 mierda buena musis vamos 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 no si no salí ay que lo parió no 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 me cago en los 7 salí toma tu ya arquero buena buena tranquila 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 bien vamos que señala el final de este 1-0 en todo Mario ha sido una eliminatoria memorable nunca pensé que se pudiera poner tan parejito había una diferencia abismal de fuerzas será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio cómo no va a ser el jugador del partido si este gol en el último minuto le da la victoria dios mío qué alegría la pucha madre cuando pensaba que lo tenía todo perdido apareció les marque de ufa la ayuda de prosperi y la definición de buffarini no perdón apareció el desmarque de héctor villalba y la definición de buffarini que lo parió che que gran jugador la puta madre montero en serio jugar repartió montero 8.3 se hizo guau bien ahí montero bien ahí bien ahí prosperi 67 estuvo desaparecido hay que darle descanso de blanco también no me convence para nada pero bueno 56 posición y 44 hay de posiciones estamos ahí gente no sabe lo que me cuesta venir de fifa 15 que es correr 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 tú jugar rápido y tal claro a venir acá hay que saber que tienes que tocar que moverte bien habilitar bien a los jugadores pero bueno vamos allá por lo menos llevamos los tres puntitos gente hay que bueno che qué bueno qué bueno patólica nada no unión de la cadera ahí está unión de la cadera hay que lo parió cuáles a favor 4 goles en contra no goles a favor 2 golen contra 1 tenemos diferencia de gol 1 unión de la cadera perdió hay que lo parió che ohioans universidad católica y cuidadito eh uff bueno deportivo y quique deportivo y quique me gusta el nombre deportivo y quique oferta aceptada tijuana por juan arango ok mira no te vas a venir del otro culo del mundo para ganar 15.000 más hace 70 50 y te quedas tres años te parece jugador titular y si a ver gracias entrenador gracias por escuchar entrenador eres un buen hombre es eso esto va a ayudarme a recargar para el resto de templada no por favor así sí francón y pensé que la defensa no está bien bienvenido a francón y el bienvenido al equipo francón y el diez mil quince mil francón y el gustavo cabral ocho millones franco orizala ok qué lástima era un gran de locales tampoco jefe gerrón luego venidas tampoco hoy quema la leche andrés pasamos fuerte 17 millones a ver mosquera qué onda a ver si me acepta el el contrato donde estás muchacho acá franco nieve 85 aceleración la agilidad 92 91 de balance así que es un peticio que le va a costar que lo bajen la defensa arranque 90 72 valor en control cabeceo 76 163 31 pirulos y rematado de cabeza y de corbata buenísimo bueno bienvenido sea al equipo necesitamos defensa gente necesitamos defensas voy a hacer esto voy a poner a boca y de punta y a cauterucio lo vamos a poner por catalán listo si harán concursos juraron lemo mosquera jugar espera porque jugar espera a revisando ok acá que me mandó ok cuánto sale este muchacho vamos a preguntar por él a ver si también no pero me iba a mandar de cabeza a ver si me lo cedían pero no creo vamos a hacer algo quítame todo esto bueno el último a la pifia y mostrame jugadores que estén ahí es esa central ahí está defensa central y algún atacante también que tenga pocos contratos a ver si podamos negociar algo y medio ofensivo regateador también de uno no creo que me encuentro mucho pero bueno méxico chile nada que me encontraste en chile esto está analizando ok acá que me encontraste 18 días de alessandro sale muy caro que lo parió bueno vamos a ver si no responden ya de una vez erickson 2 millones y qué lástima claro que en suma de sudamérica y todo esto es que está todo jodida marcos pérez 2 millones es que necesito un jugador clave este tipo de salto salario mil pesos le pagan o mil dólares los dólares no claro yo digo peso no haces nada con peso te cagas de hambre un millón 100 tengo algún jugador por ofrecer ofrecerte un millón 100 viste por por ofertar que nada más pero voy a analizar la hora también y transferencia saber que tenía acá fuerza 85 bueno el balanta que lástima lo que vamos a preguntar de vuelta pero no van a responder exactamente igual james a no la de 21 jiménez nada que lástima erickson auricio leemos estoy esperando a ver si me lo dan hay rocero vamos a preguntar por lo menos para el medio campo porque me dio un metro 81 para el medio campo a ver qué tal bien vamos allá tu pregunta fernando tobio ok está bien gracias muy amables y ya lo sé gracias muy amable 525 bueno dale así voy me la juego pero son 525 préstamo aceptado sí vamos 5 millones bienvenido fernando de andrés mosquera no parte lujo mierda boludo hay pero para aceptar para para voy a bajar es que acepte pero me decía que no parte lujo de esto no sé qué me decía claro el sueldo y lo justo y necesario justo cuando aceptan no tengo dinero hay listo buenísimo montanga este que es montanga andrés mosquera uff 88 de fuerza vamos a comprarlo con los titulares que tenemos como groseto 83 73 76 70 75 de fuerza contra 88 ok cabeceo 72 74 claro seto indiscutible titulares 75 77 barrida de entrada limpia 78 72 72 y 74 y si lo comparamos con 79 77 72 72 79 71 79 ok bueno ahí está lo justo necesitario bastante bien vamos a ponerlo por matos leemos también otro medio campo más a un metro 85 es que para medio campo me viene 10 puntos esto bien no va a ver ya vamos a jugar el partido y no están todos bien vamos a poner a musis que lo hizo muy bien bufa de punta roger avila khaliski ortigosa quiero no quiero darle la titularía alemos la titularía quiero probar la demos en este partido alemos ortigosa barrento mosquera también por cardona que lo hizo muy bien cardona hay que reconocerlo y seto no está descansando nada pero son partidos claves tampoco tampoco nos vamos a jugar mucho son partidos muy claves vamos a poner a la fontanilla se vamos a dejarlo descansar y me la estoy jugando demasiado gente un msd vamos a quitar a blanco por messier obviamente a niell por que más no está bien aquí un poquito por romanioli energías en 92 así que vamos a poner a niell ahí lo vamos a dejar acá vamos vamos a dejar esto mientras me despido ustedes pueden ir leyendo gente al fin logramos quitarnos la mufa encima tuvimos ese partido con luis con san luis que la verdad estuvo bastante reñido pero bueno a los últimos minutos remontamos nos pudimos en los pusimos en posición de contraataque tuvimos oportunidades y gracias a profesor y a buffa a héctor villalga esa triangulación muy buena en los últimos minutos podemos poner el primer tanto nos llevamos tres puntitos con un simple gol están bastante reñido como es uno dice su américa y tal no es como antes nuestra liga que se destacaba muchísimo pero parece que ahora está bastante jodido el tema de los clubes no como ven un club coges y 2.5 estrellas que puede ser no hay que respetar los rivales hay que jugar bien hay que tocar la pelota buscar los de marca los jugadores y ahí veremos el fruto y esto está bastante bueno este nuevo fifa no se espera que hemos creado su debut si va a ser su debut tanto junto con lemos y vamos a ver qué tal se nos da pero bueno eso va a ser en el segundo gameplay de en otro capítulo no sé cuántos capítulos pero ahí vamos a jugarlo yo ya hasta acá no grabo más hasta que ver qué tal es el recibimiento en el canal como siempre mil gracias a todos ustedes muchísimas gracias por estar del otro lado pantalla un fuerte abrazo para todos saludos no se olviden de comentar y saludos y hasta la próxima chau chau abrazo chau chau Gracias por ver el video.